Bueno, queridas amigas y amigos, la verdad es que estamos bastante complacidos y emocionados por la presencia de todos ustedes aquí. Vamos a discutir un tema bastante exigente y revelador porque tiene que ver con lo que fue la estrategia durante todas estas décadas del comunismo cubano para exportar su revolución y lograr consolidar el dominio en todo el continente americano y más aún el dominio tricontinental. Todo comenzó en enero de 1966 cuando se hizo en La Habana una reunión internacional que se llamó popularmente la tricontinental de La Habana en la cual los revolucionarios de Asia, África y América Latina se encontraron bajo los auspicios de la Unión Soviética a través de Cuba para desarrollar todo ese proceso de exportación revolucionaria que llenó de violencia y de terror sobre todo Latinoamérica durante la década del 60 y una parte de la década del 70. Afortunadamente las fuerzas de la democracia aplastaron esa estrategia belicista y se pudo consolidar el modo de vida de convivencia ciudadana e institucional en nuestros países, pero después por las propias debilidades e insuficiencias, falencias que demostró la democracia la estrategia de la toma del poder por la vía armada se convirtió en una estrategia de la toma del poder por la vía de aprovechar los procesos electorales para llegar al poder a través de la democracia y desde el poder destruir la democracia. Hoy vamos a tener esa reunión, por cierto, esa reunión yo no lo recordaba y esta mañana estaba revisando, y esa reunión tricontinental de La Habana fue presidida por Salvador Allende. Yo no recordaba ese pequeño detalle porque Salvador Allende fue una de las figuras más emblemáticas del socialismo continental durante toda su vida y especialmente en esa época en que le tocó ser un protagonista muy activo de todo ese proceso y finalmente desde la presidencia de Chile. Para hablar sobre esta materia, bueno, antes de presentar a nuestros oradores queremos darle un saludo muy especial a nuestro querido comandante Huber Matos. Huber, te queremos y te admiramos. Este es uno de los tipos bravos de este continente, los latinoamericanos, que realmente nos hacen sentir orgullosos a nosotros de ser latinoamericanos. Tenemos que darle un saludo muy especial también al presidente del Instituto Interamericano por la Democracia, el doctor Guillermo Lustó, que nos está haciendo el honor de estar aquí con nosotros esta noche. Gracias por venir. A alguien tan queridísimo y tan representativo de lo que es el alma y la magia latinoamericana como es el querido poeta Ángel Cuadra. Gracias, Ángel Cuadra. Bueno, y en general a todos ustedes. Hoy vamos a tener tres ponentes para hablar de este asunto que llamamos de la tricontinental al alba. Es decir, ese salto de alguna manera acrobático a que condujo del intento de tomar el poder por la vía armada a la concreción de la toma de poder de algunos de nuestros países más infortunados por la vía democrática. Los ponentes van a ser en primer lugar, como corresponde, porque estamos viviendo el tiempo de la hegemonía de las mujeres. Carmen, Jacqueline Jiménez. Carmen es una venezolana especialista en derecho fiscal y ella tuvo mucho que ver con la organización primigenia de todo este asunto, de toda esta estrategia del alba, que fue la respuesta, la réplica del llamado socialismo del siglo XXI o neocomunismo, a el ALCA, o sea, la intención de crear una entidad integradora latinoamericana que desafortunadamente ustedes saben que no cristalizó porque los Estados Unidos, que era a los que le correspondía liderizar ese proceso, prefirieron hacer acuerdos bilaterales con cada uno de los países. Después vamos a tener las palabras del teniente José Colina. José Colina es un teniente de la Guardia Nacional venezolana. Cuando la Guardia Nacional tenía como lema el honor es su divisa, la Guardia Nacional era honorable. Desafortunadamente nuestra Guardia Nacional se ha convertido realmente en una calamidad. Pero el teniente Colina es una prueba viviente de que nuestros militares, de que hay una reserva democrática muy importante en nuestros militares y que están dispuestos a luchar y a defender la democracia, e incluso a actuar en políticas incomplejas, sin pensar que se están contaminando o están traicionando su ideal de militares cuando deciden comenzar a tener un protagonismo político activísimo como el que tiene el teniente Colina, que hoy en día es uno de los dirigentes políticos más activos de la comunidad venezolana. Y el tercer ponente es nada menos y nada más que nuestro muy querido y muy admirado amigo Pedro Corzo. Pedro Corzo... Pedro Corzo es el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana. Ya hemos dicho en otras conversaciones que hay quien señala y esto podría corroborarlo el poeta Ángel Cuadra, hay quien señala que peor que la muerte es el olvido. Y los regímenes totalitarios se empeñan en tratar de borrar de la mente, de la memoria de la gente, todo aquello del pasado que no les es útil para sus propósitos hegemónicos. William Shakespeare decía que todo el pasado es prólogo, que no podemos entender lo que estamos viviendo ni podemos proyectarnos hacia el futuro si tenemos un desprecio por el pasado y mucho menos si convertimos el pasado en un instrumento de propósitos mezquinos o ambiciosos. El Instituto de la Memoria Histórica Cubana ha rescatado de una manera minuciosa, rigurosa, permanente, perseverante, insobornable, todo aquello que el régimen cubano trató de borrar, todo lo que trató de mutilar de la historia de Cuba. Y en ese esfuerzo tan grande, Pedro Corzo, que es un tipo realmente admirable y envidiable por su capacidad de trabajo, por su confianza en sí mismo y en el porvenir, Pedro Corzo ha hecho realmente un trabajo extraordinario. Entonces vamos a saludar a la doctora Gisela Parra, que fue presidenta de las juezas venezolanas del Consejo de la Judicatura. Cuando había un poder judicial en Venezuela, un poder judicial en Venezuela respetable y autónomo, vamos a saludar también a Nelly Rojas. ¿Dónde está Nelly? Ah, ya está esa muñeca. Nelly Rojas, una cubano-venezolana, expresa política en Cuba, una mujer realmente en hiesta, realmente vertical e inderrotable, a Patricia Poleo, una de nuestras periodistas más representativas y más combativas, a Roberto de Aragón, a Diego Trinidad y a mucha gente que vamos a seguir saludando, pero por ahora vamos a darle la palabra a nuestra querida Carmen Jacqueline Jiménez. Adelante, Carmen.